Así llegaron algunos integrantes de la agrupación de beneficiarios Price a la Intendencia, víctimas de la dictadura que aseguran tener razones para protestar. Ahora le exigen respuestas al gobierno por peticiones expresadas luego de una huelga de hambre que en 2015 se extendió por 90 días. Conocer oficialmente el gobierno en qué va la mesa que hay de presos políticos con el Ministerio del Interior, que la semana que pasó fue suspendida cinco minutos antes que se inicie con delegados de todo el país y que según información entregada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, habría acuerdos en nueve de los diez puntos faltando el tema de la reajuste de pensiones. Entonces necesitamos saber resultados de eso. Aguilante asegura que no ha habido soluciones concretas en vivienda para quienes sí habrían recibido compromisos gubernamentales en 2015, pero también en educación y salud. Pide una reparación urgente a esos acuerdos y por eso el pasado viernes inició una nueva huelga de hambre. En algún momento se nos dice que no hay respuesta o que la mesa de derechos humanos del Ministerio del Interior se cerró y si en el caso regional simplemente no va a haber respuesta habitacional de parte del gobierno. Ahí caduca y hay que empezar a preparar las fuerzas para cómo este tema entramos a buscar una solución a través del gobierno de Piñera. En lo concreto lo que hice en relación con vivienda entiendo que se está avanzando, sin perjuicio a ello no tengo todos los antecedentes, pero entiendo que se ha ido avanzando, no con la velocidad que a lo mejor todos quisiéramos, pero hay cosas concretas que mostrar y algunos avances que yo entiendo que se pueden concretar en un corto plazo. Temen que además no haya soluciones para sus demandas en el corto plazo, dado que la actual administración culmina pronto sus operaciones y luego comenzaría un nuevo diálogo ahora con el nuevo gobierno.